Hoy comparto contigo algunos criterios básicos a la hora de elegir equipos para producir tu podcast. Así que atento, atenta, porque comenzamos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y soloprenur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio... ¿Qué número es este episodio? 74 de estos podcasts. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters. Pero ya lo sabes, la comunidad donde estamos ahí creciendo. Damos la bienvenida en nuestra comunidad al equipo de PodNation. Vamos a darle un aplauso. Aplauso, por favor. Pues sí, PodNation es un hosting. Es un hosting desarrollado por un grupo de colombianos y de colombianos. Es lo correcto. Que está buenísimo y que valga la promo de que están haciendo muy buen trabajo y promete que será uno de los mejores hostings que hay. No lo sé. Estamos ahí sugiriéndoles. Ellas formaron parte. Parte del equipo está en nuestra comunidad. Puedes compartir con ellas directamente y recomendarles y preguntarles y todo lo demás. Pero está buenísimo. Así que de verdad yo celebro esta integración en nuestra comunidad y estoy a favor del desarrollo latino. Así que muy bien. Y bueno, ya lo sabes. Tengo ahí el curso de Crea un Podcast Nivel Pro en creaunpodcast.com y el servicio de auditoría para podcast audipod.net. Bien, en el día de hoy, martes de equipos. Generalmente presentamos algún equipo o presento algún equipo. Voy a hablarte o a darte algunos criterios básicos, no técnicos, para elegir equipos para tu podcast. Lo más común que yo veo a la hora de elegir equipo de la gente es que se va a lo más barato y yo creo que ese es el peor criterio. Ok, mira, los equipos de grabación, sobre todo de grabación. Hablo del micrófono, de la interfase, de los auriculares, los cables y la calidad de los cables, el tipo de conexión, si es XLR balanceado o si es de un cuarto de pulgada, que es este palo solamente, que es mono, por decirlo de alguna manera. O si es conexión USB, ya el tema de preamplificadores, el tema de compresores, el tema de amplificadores, etcétera, etcétera. Todos esos equipos necesitan tener dentro componentes que sean de que cumplan con su función. Naturalmente que hagan al equipo cumplir con su función, pero lo más importante que tú tienes que saber, aunque tú no sepas lo que es la sensibilidad, la impedancia y tú no conozcas estos términos técnicos que tampoco te voy a poner a estudiarlos. Es que sepas, sepas que los componentes de estos equipos, mientras más calidad tengan, es decir, mientras más, eso mismo, mientras más calidad tengan por dentro, ese equipo va a ser mejor. Ahora bien, para lograr tener componentes dentro de un micrófono, las partes de adentro, el auricular, de la interfase, de los cables, pues esos componentes, mientras más calidad tienen, más alto es su precio. Es decir, tú te puedes buscar un tutorial en YouTube y te pueden enseñar, tú te buscas un tutorial, cómo crear un micrófono con un auricular. Escucha algo que te estoy diciendo, cómo convertir un auricular en un micrófono. Y es facilísimo. ¿Por qué? Porque los componentes internos de un auricular y de un micrófono son los mismos. Son los mismos, analógicamente hablando, ¿no? Tienen todos un diafragma, que es una especie de telita, que es la que recibe la vibración de las ondas sonoras de tu voz o que la emite a tu oído. Tiene, aparte del diafragma, tiene una bobina, que es una serie de vueltas, generalmente con alambres de cobre, que es lo que traduce la vibración de la membrana y la convierte en electricidad. Tiene un imán también que impulsa y que potencia más la energía que se genera a través de la bobina. Y eso, conectado a unos cables y a un puerto de salida y demás, si es en el caso del micrófono, se conecta a un puerto de entrada y se convierte en sonido. Con todos los otros componentes más que se le conectan en el auricular, se convierte en sonido para tu oído. Bien, no me voy a poner más técnico de ahí. Tranquilo, tranquila. Pero es importante que tú sepas que cada una de esas partes que compone un micrófono, un auricular, una interfase, mientras más calidad tiene de fabricación, o sea, mientras los materiales que se utilizaron para fabricar ese componente son de más alta calidad. Eso va a elevar naturalmente el precio final del producto. Es decir, no es lo mismo un alambre de cobre de cierto diámetro o de cierto grosor que uno de menos grosor. El resultado va a ser diferente. No es lo mismo un imán de un tamaño que se le coloca la bobina de un micrófono auricular que otra de otro tamaño. Entonces, mientras más calidad tienen los componentes de cualquier equipo, más se eleva su precio. Por tanto, el criterio de yo necesito un micrófono que sea USB y vi uno barato, ya debería preocuparte y no serlo. Porque si es barato, quiere decir que se utilizaron los componentes más económicos posibles para ensamblarlo y para dártelo a ti, que se puede ver bonito en una caja y todo. Pero a la hora de tú utilizarlo, te das cuenta de que en el caso de un micrófono mete mucho ruido ambiente. En el caso de un auricular hay sonidos que no se escuchan o suena reventado. En el caso de una interfase no se conecta bien a tu a tu computador o mete o mete ruido de ambiente y suena como una lata. Pero es natural porque los componentes que utilizaron para abaratar el costo de ese producto fueron malos. Entonces, criterio básico. Tampoco te estoy diciendo que el micrófono tienes que comprarlo caro porque caro garantiza. No. Entonces, el criterio que yo te doy, quizás uno de los más importantes, como no técnico, es no compres un equipo que no sea de una marca que tenga una buena reputación, por lo menos en Internet. O sea, escucha, el que haya una marca detrás de un micrófono, de un auricular, de una interfase, del equipo que sea, ya por lo menos es señal de que hay garantía de que alguien se está haciendo responsable de la calidad de ese equipo. Eso es el número uno. Que sea de una, que sea marca, que esa marca tenga por lo menos una página web, que tenga por lo menos videos en YouTube, ya donde se presenten sus equipos, que en la descripción de esos equipos dentro de su página web se expliquen no solamente las características y las ventajas que tiene el equipo al yo utilizarlo, sino también las características o especificaciones técnicas que de esto carecen muchas páginas de descripción de producto. No te dicen cuánto es la impedancia, cuánto es la sensibilidad en decibeles, no te dicen cuánto es el homiaje, no te dicen cuánto kiloherzios o herzios se puede grabar. Ya eso es de preocuparse. ¿Por qué? Porque aunque tú no sepas de eso, pero eso debe estar claro. Porque entonces estás comprando algo que tú no sabes qué valores va a dar a la hora de tú utilizarlo. Y en ese caso, por más barato que te salga, a la larga te sale caro porque se te puede dañar en cualquier momento y no hay garantías de nada. Entonces, a la hora de tú encontrar un micrófono con una marca, tú lo segundo que vas a hacer es que tú esa marca la vas a googlear para ver que tenga una página web, para que tenga la descripción y especificaciones técnicas del producto. Lo segundo que vas a hacer entonces es que te vas a ir a YouTube y vas a buscar reviews, revisados de ese micrófono de esa marca o comparaciones. ¿Ya? Y presta atención. No importa si es en inglés, porque a veces hacen pruebas en inglés y lo que te importa es escuchar la calidad de cómo funciona. Pero generalmente hay personas que te van a decir si vale la pena o no vale la pena. Entonces comienza haciendo comparaciones, revisados, ¿ya? Para que se usa, porque a veces compramos un micrófono. Por ejemplo, yo he visto micrófonos que son baratos, que son USBs, pero que son de condensador. Para tú utilizarlos en una habitación que ni siquiera tiene tratamiento acústico. Y entonces un micrófono de condensador tiene un diafragma tan grande que puede recoger el sonido de dos casas adelante de la tuya. Porque un micrófono de condensador está especialmente diseñado para estudios de grabación que están isonorizados y perfectamente tratados a nivel acústico. Pero la gente lo compra porque es barato y porque se ve bonito. No, porque al ser barato ya tiene componentes de mala calidad. Número uno, sí o sí, porque no nadie va a producir un equipo para perder dinero. Ah, yo le voy a poner los componentes más caros de mejor calidad y lo voy a vender barato. Eso no es cierto. Nadie pierde dinero. Un micrófono que te cuesta 20 dólares, 30 dólares, que el rango promedio de ese tipo de micrófono anda por los 60. Ya tú puedes saber que si cuesta 20, le salió producirlo en 5 dólares. Está utilizando componentes que suman 5 dólares. Tú te estás llevando humo. Eso es así, eso es así. O sea, tú podrás decir no, Robert, eso no es verdad, porque si es verdad y te lo está diciendo alguien que ha comprado equipos de todo tipo. Hay una marca que se llama Shure, que yo, por ejemplo, mi papá tiene un micrófono, un SM58 de Shure. ¿Quién sabe de qué año? Del 70. Que está igualito y es una monstruosidad de micrófono. Ah, ¿por qué? Porque Shure se ha preocupado por utilizar componentes duraderos y de calidad y eso eleva el precio. Entonces, ¿qué tú quieres? Tener un micrófono para salir del paso rápido, aunque se te dañe en una semana, no puedas reclamarlo porque no tiene marca. Y te la pasas devolviendo y comprando micrófonos baratos cuando lo que necesitas es un micrófono que te dure. Porque esos 20 dólares que tú inviertes en un micrófono, en un equipo, que luego en tres meses tienes que comprar otro, otro y otro, gastaste lo mismo que comprando uno en 60 que te va a durar años. Entonces, para no ponerme técnico, criterio importante, que sea de una marca establecida, reconocida, con comparaciones, con revisiones, para tú adquirirlo. No te lleves tan poco, porque cuidado, hay personas que hacen revisiones pagadas y te buscan un micrófono marca blanca, sin marca, y te dicen que eso es lo mejor del mundo. Pero sospecha si solamente hay dos o tres videos de ese equipo. Para que sea de calidad y para que sea bueno, también influye la cantidad de revisados que hay. Por ejemplo, la marca Rode. Yo te puedo recomendar marcas de equipos en general que incluyen interfaces en micrófonos auriculares. Mira, Sony, porque todo esto está aprobado. Sony, Shure, Rode, Sennheiser, Audien. ¿Qué más? Hay muchas. Yamaha. ¿Qué más? Zoom. ¿Qué más? Me llegarán más. Te dejaré más en la descripción de este episodio. ¿Ya? Tampoco quiere decir que compres micrófono por marca, porque también otro criterio que tienes que tener es que ese micrófono saque la voz que tú quieres que saque en ti. Hay micrófonos que están diseñados para que tu voz suene más grave, otras más agudas. ¿Ya? Entonces también depende el uso. ¿Para qué? No es lo mismo un micrófono de condensador que está diseñado para utilizarse en estudios de grabación y sonorizados y acústicamente tratados, que un micrófono dinámico con patrón cardioide que tú puedes llevarte a todas partes y grabar incluso al aire libre. Entonces también piensa en qué uso le voy a dar yo al micrófono, más allá de no solamente grabar mi podcast, sino en el caso de que yo tenga que viajar y me lo pueda llevar, que tenga fácil conexión, que sea portable para mí, que yo pueda conectarlo o esa interfase que yo pueda no solamente conectarle un micrófono, si tengo que conectarle mi celular para que se escuche música, para luego esa interfase conectarlo a mi iPhone y utilizarlo en Clubhouse o en estéreo. Piensa todo eso antes que cuáles serían los múltiples usos que harías de ese equipo. Y entonces tú vas a buscar el equipo en función de esos usos, porque no es el más barato. Es el que mejor te funcione y el que tenga buenos componentes para que te dure. ¿Ya? Y bueno, si necesitas recomendaciones de equipos que están validados, de buenas marcas, que están probados, nosotros tenemos un canal en Podcasters Pro, en nuestra comunidad en Discord, solo de eso, de equipos y de programas y de aplicaciones y de libros y de tutoriales, donde tú solamente tienes que ir al canal y ver y tú puedes elegir con los ojos cerrados. Bueno, mentira, no es cierto, pero tú puedes ver todos los equipos que están ahí y el que más te convenga, de acuerdo a tus necesidades, lo puedes elegir ahí sí con los ojos cerrados, porque nos hemos preocupado por que lo que colocamos ahí tenga calidad. Lo que no tiene calidad, ahí no está. Los marca blanca, ahí no están. Ah, pero que hay un micrófono chino. ¿Qué marca es? Porque que sea chino no quiere decir que sea malo. ¿Qué marca es? No sé, no tiene marca. No, es marca blanca. No es porque sea chino, es que es marca blanca. Marca blanca es, te lo montamos y lo creamos como con lo que aparezca y lo soltamos a un precio baratísimo y tú crees que bueno y barato van de la mano, todo lo contrario, y lo compras y te das cuenta que es un desastre. ¿Lo ves? Así que cualquier recomendación en eso también te podemos ayudar. Esas son mis recomendaciones para ti en el día de hoy. Espero que te sirvan y no olvides unirte a nuestra comunidad. Que pases un bonito día, que te vaya súper bien, larga vida al podcasting y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Larga vida al podcasting. Hasta mañana. Chao. 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 Gracias por ver el video.